¡Ay, el Perú! Recuerdo cuando ya tocaba venir de Argentina, y aún había antihoyos que no querían la independencia. No fue nada fácil lo que nos habíamos propuesto. La gesta de la independencia del Perú. Tiempo después de que me mataron, nos dijeron que el Perú por fin había sido liberado. Que mi pueblo no era más esclavo. Que éramos independientes. Una patria hermosa. Donde todos nos tratábamos como iguales. ¿Y con qué me encuentro? Me encuentro con un terrible caos. Con una peste que está devorando a mi gente un año y medio. ¿Dónde quedaron nuestros sueños para construir la patria? Si miles de peruanos van a votar para que todo siga igual. Y dicen que así está bien. Pareciera como si hubiéramos vuelto en el tiempo. La corrupción no se fue. La esclavitud no se fue. La desigualdad no se fue. Pero nosotros, tampoco nos fuimos. Estamos ahí, dentro de tu pecho. Cuando late tu corazón. Pero el poder es del pueblo. Y tú puedes cambiar la historia. La gesta de la independencia, aún no ha terminado. Aún puedes cambiar la historia. Podemos cambiar la historia. Tú puedes cambiar la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!